Hola Melda, bienvenidos seguidores a un nuevo video de Tsukitsune Mensa siendo que hoy gracias al gran apoyo que le dieron en términos de comentarios y me gusta al video de anime y TCG con el caso de Luna Light les traigo una nueva edición en este caso con el mazo de Yuto los caballeros fantasma. Pueden comentar y dejar un me gusta para garantizar un próximo video de este tema y volvernos una serie de cada tanto del canal, suscribirse con campanita para no perder esta posible sección y otros videos que espero le den una oportunidad y por último pueden volverse miembros del canal para apoyar a esta kitsune mensa. Dicho el spam podemos comenzar. Partimos por los monstruos del mazo principal teniendo a los caballeros fantasma de la capa antigua, donde su efecto en el anime le permite cambiarse a defensa para darle a un monstruo caballero fantasma 800 de ataque hasta finalizar el turno siendo totalmente mejorado este efecto al juego oficial porque cambia a 0800 de ataque y defensa para cualquier monstruo de oscuridad sumado a que dura hasta el final del turno del oponente. Además tenemos que sumarle el efecto adicional de cementerio que lo vuelve un buscador para el arquetipo por lo que increíble mejora recibió. Pasamos ahora con los caballeros fantasma de los guantes gastados el cual sorpresivamente pienso que su efecto de anime supera a la que debería ser su versión mejorada puesto que en el anime si usas a los guantes gastados para. Hacer una invocación y si puedes elegir si darle los mil puntos de ataque al monstruo y aunque no soy jugadora del arquetipo he visto gente que podría agradecer poder elegir cuando dar estos mil de ataque a diferencia del juego. Oficial donde directamente lo das al primer exit de oscuridad que invoques ya luego su efecto agregado de cementerio para generar más cementerio le da más ventaja pero en cuanto al primero diría que el anime gana. Y terminando con los monstruo del deck principal en el anime tenemos a los caballeros fantasma de las botas silenciosas. El efecto del anime es bien simple teniendo que controlar un caballero fantasma de nivel 3 para poder invocarlo desde la mano no teniendo límite en la cantidad de veces para invocarlo de esta manera. Siendo regulado en el juego oficial a una vez por turno a cambio de que no importe el nivel del caballero fantasma y obviamente agregando el efecto de cementerio que te permite buscar una magia o trampa del arquetipo. Donde por el efecto de cementerio diría que es superior que la libertad de invocar varios por turno. Pasamos a los miembros del extra deck con los caballeros fantasma de la jabalina maldita siendo un caso curioso porque en esencia el efecto de ambos es el mismo. Desacoplar un material de esta carta para seleccionar un monstruo del oponente y bajar su ataque a cero además de dejarlo sin efectos. La diferencia es que en el anime es el argo más poderoso ya que es efecto rápido y dura para siempre el efecto. Por parte del juego oficial para que el efecto sea rápido debes usar caballeros fantasma en su invocación y al final del turno se acaba el efecto por lo que el anime gana de largo con esta carta. Ahora con los caballeros fantasma de la espada quebrada tenemos un super caso de mejora puesto que el efecto anime es cuando deja el campo puedes invocar sus materiales cambiando sus niveles a 4. Sin embargo dependes del oponente o de otras cartas para usar el efecto a diferencia del juego oficial donde puede el mismo destruirse y al mismo tiempo llevarse una carta del oponente. Si bien es una vez por turno y debe ser destruida en vez de dejar el campo, sigue siendo una gran mejora de efecto y más porque tú eliges los dos caballeros fantasma que quieras traer de regreso con un nivel adicional cosa que realmente puede ayudar bastante que el efecto del anime. Ahora aunque no tenga caballero fantasma en su nombre yo pregunte a Ramsés que me ayuda con los videos y me dijo que cuenta Dark Rebellion Exceed Dragon por lo que aquí vamos. Aunque está seguramente muchos se la conocen por su popularidad siendo que en el anime Dark Rebellion con quitarse solo un material puede quitarle la mitad del ataque a un monstruo de nivel 5 o mayor y ganar dicho ataque hasta el final del turno. Siendo por parte del juego oficial el uso de dos materiales a cambio de que sea a cualquier monstruo sin importar el nivel y no es hasta el final del turno el efecto. Donde realmente creo que es mejor en el juego oficial por no limitarse a niveles 5 o mayores. Nota del Ramsés, mi mente trabaja de formas misteriosas. Pasando con Dark Rebellion Exceed Dragon que lo contamos ya que contamos a su forma original tenemos leves diferencias en los efectos pero bastantes similitudes comenzando con que ambos deben tener a Dark Rebellion Exceed Dragon para ganar sus efectos. Por lado del anime tenemos que puede desacoplar un material para seleccionar un nivel 5 o mayor y bajarle el ataque a cero para robarle el ataque hasta el final del turno. Luego si activa el oponente algo para destruir puedes quitarle un material, negarlo e invocar un Exceed. Siendo nuevamente otro caso de inferior al juego oficial porque primero que nada no hace falta que sea nivel 5 o mayor el monstruo oponente y el ataque ganado no se termina al finalizar el turno. Luego en vez de negar solo efectos de destrucción puede negar cualquier efecto de monstruo siendo cambios bastante significativos que lo hacen superior a su versión del anime siendo ya irremontable para el anime hacerlo mejor jaja. Ahora pasamos a las pocas magias del arquetipo comenzando con Lanza de Caballeros Fantasma donde su efecto es bastante triste en el anime. Como efecto de magia continua hace 100 de daño cuando el oponente selecciona uno o más monstruos tuyo con una trampa. Al menos es decente su efecto de cementerio que le permite removerse para negar y destruir una trampa del oponente y hacer impresionantes 100 de daño. Sin embargo el anime arrasa ya que su efecto oficial le permite hacer 500 de daño cada. Que el rival use un efecto para seleccionar a tus caballeros fantasma o sea 5 veces más de daño y su efecto de cementerio si bien no niega al menos puede proteger de destrucción a tus caballeros fantasma y le da un mayor uso al anime. Pasamos con lanzamiento de la magia de subida de rango de los caballeros fantasma. Nombre que solo voy a decir una vez porque dios mío jajaja. Ahora en cuanto a su efecto de anime tenemos que puede funcionar en cualquier exig. Sin embargo si lo usas en un caballero fantasma o en el Dark Rebellion puedes acoplar la magia como material y ya en la fase de esfera si no te vencieron a tu monstruo y esta carta se encuentra en cementerio puedes volverla de nuevo un material siendo algo infinito. Por parte del juego oficial tenemos que por alguna razón la volvieron magia de juego rápido pero que solo sirve en la fase principal. Aparte fue limitada a solo funcionar en oscuridad y si el monstruo Exig no tiene materiales. También le quitamos lo infinito porque la debes remover del cementerio para acoplar algo de tu mano al monstruo por lo que es de una vez. Sinceramente en el anime está mejor pero puedo entender que no quisieran hacerla como en el anime dado lo bastante genérica que puede ser. Sin embargo no quita que anime ganador. Y terminamos con las cartas de magia mencionando a los caballeros fantasma del velo que en el anime es una magia en vez de una trampa y su efecto es bastante similar a su contraparte oficial siendo de dar un bono leve de ataque e invocarse desde el cementerio con un ataque directo. Las diferencias son que en el anime solamente da 300 defensa a cualquier monstruo mientras que en el juego oficial da a uno de tus monstruos 300 de ataque y defensa. Aparte cuando ocurre el ataque directo en el anime se invocan todas las copias que puedas del cementerio a la vez mientras en el juego oficial puedes invocarlas de una en una. Diría que son bastante similares pero les dejo a ustedes mencionar cual es superior. Ahora si comenzando con las trampas de verdad partimos con cuchilla de niebla de caballero fantasma. La cual en el anime se activa cuando un monstruo ataca poder negar su ataque, sus efectos, sus posibilidades de atacar y de ser ataque. O sea básicamente lo ignoras en toda la partida por atacar jajaja. Por parte del juego oficial tiene el efecto casi que igual solo que no necesita el rival atacar para activarla sino que puede ser en todo momento. Aparte cuenta con su efecto respectivo de cementerio que la hace mejor ya que la remueves para poder revivir un caballero fantasma el cual si deja el campo se remueve. No olvidemos el una vez por turno para nivelar la carta. Aquí es claro que nuevamente el juego oficial se lleva la victoria. Pasamos ahora a la espada de caballeros fantasma esta tiene un efecto casi que totalmente igual a su versión oficial obviando el efecto de cementerio que les agregan. En el anime esta carta le da 800 de ataque a un caballero fantasma y si lo fueran a destruir puedes mandar esta carta en su lugar. Su versión oficial da el mismo bono solo que a cualquier monstruo y en vez de mandarla al cementerio la destruyes y ya luego el efecto de cementerio de removerse para traer devuelva un caballero fantasma igualito a la cuchilla por lo que siguiente. Ahora vamos con ala de caballeros fantasma siendo su efecto el que si un monstruo que controlas fuera a ser destruido en batalla o por efecto puedes activarla y evitarlo además de darle a dicho monstruo 500 de ataque. Mientras que el juego oficial es prácticamente igual solo que puedes seleccionar al monstruo para darle los 500 sin esperar a que vayan a destruirlo y sumamos otra mendiga vez el efecto de cementerio de removerse y revivir un caballero fantasma jaja por lo que siguiente. Pasamos con los caballeros fantasma del abambrazo perdido cuyo efecto de anime te permite reducir en 600 el ataque de un monstruo oponente. Luego puedes invocar esta trampa como un monstruo en ataque y sumado a eso tus caballeros fantasma no se pueden destruir en batalla este turno. Literalmente diseñado para que si o si aguante si puedas sacar a la jabalina jaja. Mientras tanto en el juego oficial el efecto es bastante similar solo que explicado de otra manera haciendo sus cambios. Principal es el poder elegir cualquier monstruo no solo del oponente y el monstruo seleccionado se le convierte su nivel en 2 para facilitar aún más el invocar a la jabalina si solo tienes una copia de esta trampa. Lo cual me sorprende porque no tiene efecto de removerse así que no puedo reclamar jaja. Ahora la siguiente. Finalmente llegamos a la última trampa del anime siendo los caballeros fantasma del anillo magneto erróneo cuyo efecto de anime es bastante raro porque se activa cuando te van a atacar teniendo que descartar una carta con él. Mismo nombre que alguna en tu cementerio para negar el ataque e invocar la trampa como monstruo. Luego durante la fase principal te robas todas las cartas de equipos pudiendo sacrificar a esta carta y robar uno por cada dos cartas de equipo de tenia. Al momento de sacrificarse posee a que rayos este efecto por dios jaja. Su efecto oficial es mucho mejor y menos raro ya que niega el ataque y se invoca sin descartar nada lo cual lo hace menos complicado o molesto de usar y luego su otro efecto te permite sacrificarlo ya sea junto a un monstruo. Magia o trampa que sea caballero fantasma para robar dos cartas haciendo más simple el robo sin depender de las cartas de equipo por lo que no hace falta decir que gana nuevamente el juego oficial. Ahora podemos pasar a unas breves conclusiones. Como conclusiones breves que me gustaría es que me parece siempre curioso ver como las cartas de Arkvi pasan de anime a juego oficial ya sea recibiendo una mejora enorme de su efecto oficial en casi todas las situaciones. O siendo agregado algo extra al arquetipo que previamente solo se mencionaba en alguna carta a lo mucho como lo es que todas pasaran a tener juego con el cementerio siendo un gran agregado pero lo que más destaca siempre es. Ver cuáles cartas resultan ser superiores en él. Anime es su versión oficial ya que le da ciertos puntos al anime demostrando que si quieren te sacan aún cosas super poderosas que deben ser arregladas como la carta de la santidad jaja. Pero bueno espero ver sus comentarios seguidores para apoyar y seguir estos videos. Un saludo muy grande como siempre a Topo y Thomas Montesinos además de darle una cordial bienvenida a los patrocinadores del tecito a Balstrax que si quieres a final de mes poder votar por. El video de fin de mes entra al Discord de la isla para mantenerte atento, espero tu comentario y dicho esto recordar mantenerse sanos seguidores que los quiero mucho, nos veremos el siguiente domingo y piu piu.